Y vamos a hablar ahora con otro personaje que debió ser el alcalde de Medellín, no lo fue. Entonces tenemos a Daniel Quintero como alcalde con todo lo que eso ha significado para la ciudad. ¿En qué va ese proceso? ¿Y en qué van las empresas públicas de Medellín en este momento? ¿Y en qué van las tentativas de Daniel Quintero por aplacar de cualquier manera que sea las críticas, inclusive monitoreando las redes sociales? Exsenador Alfredo Ramos Maya y excandidato a la Alcaldía de Medellín, muy buenos días. Doctor Fernando, un gusto saludarlo a usted, a su amable audiencia, a todo su equipo de trabajo. Bueno, este tema de las empresas públicas es un tema nacional y es un tema de inmensa importancia. Y la Junta Directiva es el centro operativo de cualquier empresa en el mundo. La Asamblea no se puede reunir sino una vez al año o si ustedes quieren una vez cada seis meses. ¿En manos de quién queda una empresa más si se trata de una empresa significativa? ¿Qué hay de eso y qué está haciendo el alcalde Quintero para aplacar ese turbión que él levantó cuando resolvió de manera tan inconsulta tomar las decisiones más importantes que se han tomado en la EPM sin contar con la Junta Directiva de esa institución, Junta Directiva que renunció? ¿En qué va todo ese plan y en qué va el esfuerzo de Daniel Quintero por monitorear las redes sociales para saber quién es amigo y quién es crítico de su gestión? Doctor Fernando, en Medellín están sucediendo unas acciones sin precedentes en toda nuestra historia con el actual gobierno, con ese gobierno que hará con el primero de enero que yo resumo en dos palabras. Aquí hay una corrupción muy grande, una falta de transparencia enorme y una absoluta improvisación a la hora de tomar las decisiones. Creo que son los dos temas que permean todas esas decisiones. Ya han venido sucediendo con el tema de EPM, el cual profundizaremos, pero también con, por ejemplo, las presiones a medios de comunicación, donde intentaban comprar a los medios de comunicación, darles pautas de cómo actuar, de lo contrario, entonces no les pagarían esa pauta publicitaria. Ahora, ya con lo que se supo este fin de semana de seguimientos, perfilamientos a personas que hemos sido críticas del gobierno, que hemos dicho la verdad, que le queremos hacer conocer a Medellín lo que está sucediendo y no en ese, llamémoslo así, embelezamiento en que a veces estamos por cuenta de la pandemia, donde muchas noticias no terminan teniendo todo el impacto porque nos mantenemos pendientes de cómo está la SUS y, en fin, son muchos escándalos que aparecen todos los días y que EPM y otras instituciones tan importantes como RutaDN han empezado a tener ese nefasto influjo de esas malas decisiones, de la corrupción, de la falta de transparencia, doctor Fernando. Y específicamente en EPM, pues viene de unos meses atrás, desde cuando se presentó una propuesta del cambio de objeto social, que inmediatamente la ciudad abrió los ojos, el empresariado, el sindicato de profesionales, desde el consejo, desde el cliente, desde EPM, en fin, muchas personas empezaron a poner el dedo en la llaga para decir que era muy, muy complejo lo que estaba proponiendo, una improvisación lo que se estaba haciendo y el alcalde entonces retiró ese proyecto. Lo que no habíamos sabido desde el principio es que ese proyecto, esa propuesta de cambio de objeto social no había pasado por la junta directiva. Se podrá usted imaginar, pues, el tipo de junta directiva a la que querían someter. Imagínese un cambio de objeto social, un tema tan profundo que ni siquiera se ha tocado en la junta directiva, sino que se haya propuesto directamente al consejo presentar el proyecto de una manera bastante sigilosa porque no se le hizo bulla y eso es una demostración de la forma de buen gobierno, entre comillas, que querían hacer en Medellín, pasar por encima todos los conductos regulares. Pero eso se vio incrementado desde hace unas semanas, aproximadamente unas tres semanas, cuando el alcalde Quintero sale a anunciar, y aquí lo que ha venido sucediendo es que cada vez que hay un escándalo intentan poner una cortina de humo con algún tipo de noticia, cualquiera sea su origen, pero intentan tapar los escándalos entonces con noticias sacadas del sombrero y sacan entonces la idea de llevar una conciliación prejudicial de 10 billones de pesos sin precedentes en la historia de Colombia, amenazando una demanda a los subcontratistas de Hidroituango, no los contratistas de Hidroituango, porque el contratista de Hidroituango es EPM, sino a los subcontratistas a la concesión que construyó, que ha venido construyendo el proyecto, entonces sacan esa noticia de los 10 billones de pesos por los que se iba a demandar para recuperar supuestamente esos recursos para Medellín. Y nos damos cuenta entonces por la misma junta directiva, por la noche después de esa noticia, se llama la propia junta, los demás miembros de junta, ocho miembros, porque el noveno es el alcalde, llaman a una junta extraordinaria y como no se pudieron poner de acuerdo estas ocho personas, todas al unísono terminan renunciando. Personas de toda índole, doctor Fernando, porque a veces se intenta aquí estigmatizar diciendo que son de un grupo empresarial y que representan unos intereses y eso no es cierto. Es un discurso de batalla bastante estigmatizador que no tiene ningún sustento y específicamente aquí lo que había era empresarios, había personas pensionadas con experiencia en temas energéticos, había personas de vocales, de control que son elegidos por las ligas de usuarios. Todos ellos, todos ellos, ocho personas, dijeron que no más, que era imposible, que las empresas públicas de Medellín fueran manera de acuerdo, que debía haber con la junta directiva, que tienen que pasar muchas de esas decisiones por la junta directiva, entonces con muy buen criterio, creo que con un gesto de dignidad muy grande, porque a veces las personas se pegan a esos cargos por el buen nombre, por el prestigio que dan, pues estas personas con mucha autoridad moral tomaron la decisión de renunciar y creo que de ahí se han empezado a desenmascarar muchas de las realidades de lo que ha venido sucediendo en empresas públicas de Medellín, que yo le resumo lo que ha pasado después de esa renuncia. Pues primero una caída de la confianza enorme en EPM en los mercados financieros y eso tiene un costo exagerado y eso yo creo que es una preocupación que debería estar todos los días haciéndonos a los ciudadanos de Medellín, estar con los ojos muy bien puestos en las decisiones que se están tomando. Segundo, una crisis porque no se ha podido definir cuál es la nueva junta directiva. Ha habido personas que han aceptado en una primera ocasión pero que después terminan quitándose, o sea, no terminan aceptando, dicen, al menos son anunciadas mediáticamente y después no terminan aceptando esa propuesta que les hacen. Entonces hoy de nueve miembros solo está el alcalde y otros tres miembros electos. El resto, o al menos que han aceptado, imagínense entonces una junta a la que le faltan cinco miembros con las dificultades realmente porque nadie quiere montarse en la Junta de Empresas Públicas de Medellín a que o se lo pasen por encima, se lo pasen por la faja como decimos acá en Medellín, que le pasen por encima sin tenerlo en cuenta o que simplemente le vayan a imponer las condiciones y lo saquen en caso de que se oponga porque eso fue claramente lo que quiso demostrarte en el Quintero, que él era como si él fuera el dueño de la empresa que hace lo que se le venga en gana y que entonces el que esté en contra de él se va saliendo. Ahorita hablaremos si quiere de Ruta N porque por eso salió el director de Ruta N, por no estar sometido a los designios de Quintero. Entonces, el problema financiero, el problema institucional de una junta directiva que no ha sido nombrada y en la cual cada vez no están a personas menos conectadas con Medellín en el buen sentido. Personas que si les preguntan dónde queda el edificio de empresas públicas, muchas de ellas no tienen la menor idea dónde queda el doctor Fernando y así ha sido también con muchos ejecutivos que han venido nombrando desde Bogotá en empresas públicas de Medellín. Parecería que la empresa fuera a trasladar su operación y su dirección a Bogotá porque todas las personas que están nombrando han venido de Bogotá. Reitero, no tienen ni idea dónde queda el edificio de empresas públicas si los sueltan en Medellín. Y si a eso le suma el hecho de que no hay mucha claridad sobre lo que está pasando en Hidroituango con la demanda, con unas inversiones muy grandes que se han venido haciendo por parte de EPM en por ejemplo Caribe Mar y no sabemos si se va a llegar a buen comienzo este proyecto porque mucho de lo que se estaba definiendo era, se definía ahora en septiembre sobre el futuro de EPM en Caribe Mar con las cuentas claras y todavía no hay mucha claridad al respecto. Hay un retraso enorme de cinco meses en este momento del proyecto Hidroituango por cuenta del COVID porque tuvieron que retirar a las personas. Hubo un brote muy grande de COVID dentro de EPM. Lleva cinco meses retrasado el proceso, el proyecto, lo cual genera un impacto enorme en sus finanzas sin saber lo que va a pasar con los seguros porque de cuenta de este anuncio de la demanda es evidente que la aseguradora que tiene un seguro de todo riesgo de dos mil trescientos millones de dólares, doctor Fernando, es decir, bastante importante y que se iba, que se venía avanzando importante de una manera muy acelerada en su cobro, pues resulta que ahora le pusieron un frenón de emergencia de cuenta de esta conciliación prejudicial que anunciaron. En fin, es uno tras otro error que a eso se suma a un ambiente laboral bastante caldeado, una desmotivación enorme de parte del talento humano de empresas públicas de Medellín que ha venido a través del sindicato de profesionales, que es un sindicato muy serio, técnico, que hace unas denuncias muy concretas sobre los malos manejos de EPM, muestra esa falta de entusiasmo laboral, de temor que hay en todos los colaboradores de EPM y con la última joya que anoche enviaron del propio sindicato una denuncia de unas extravagancias de gente de EPM, del nuevo gerente que acabó de remodelar su oficina por más de tres mil millones de pesos. Entonces es una suma, una suma de factores donde muestran el talante de un gobierno que cree que es dueño de la ciudad, como si salieran de los bolsillos del alcalde y de sus secretarios y del gerente salieran todos los recursos, lo hicieran de una manera generosa con la ciudad y tomando unas decisiones en contravía de la institucionalidad pública, pero sobre todo las buenas relaciones con el sector privado, con la academia, con los sectores sociales que ha tenido Medellín, que ha sido una receta muy exitosa y que no podemos perder, doctor Fernando. Bueno, usted nos dice que hay ya tres miembros de la Junta Directiva que han aceptado. Las últimas noticias que tenemos es que por lo menos algunos de esos miembros dijeron que tampoco, que tampoco aceptaban. De manera que es Acefala la empresa más importante del país en servicios públicos y la segunda más grande en el valor de los activos y en el valor de sus operaciones. Eso es sencillamente inaudito. Bueno, doctor Alfredo Ramos Maya, una pregunta que es elemental. ¿Qué se sigue? Pues doctor Fernando, yo creo que aquí hay que hacer muchas, muchas acciones. Pues de nuestra parte en el Consejo de Medellín seguiremos denunciando malos manejos. Yo le voy a decir varios que hemos descubierto en Empresas Públicas de Medellín. Y es algo que ya veníamos denunciando desde hace meses. Por ejemplo, se crearon siete nuevas vicepresidencias. Muchas que simplemente lo que hacían era que una vicepresidencia que tenía unas funciones se dividía en dos vicepresidencias que les facilitaban las funciones a cada una. Más o menos repartían las funciones entre dos y les pagaban lo mismo. Salarios de más de 30 millones de pesos mensuales. Eso es absurdo y eso es una demostración de que llegó una burocratización enorme para Empresas Públicas de Medellín, con muchas personas que vienen como fichas políticas, recomendaciones políticas, sin ningún tipo de experiencia en Medellín. Muchas vienen de otras ciudades y eso no tiene, de por sí nada de malo, doctor Fernando, que vengan personas de otras ciudades a Medellín. Pero yo sé que aquí en Medellín tenemos el talento, el conocimiento y la preparación para esos cargos. En cambio, aquí vienen, se están pagando cotas políticas dentro de EPM supremamente grave. Un contratismo exagerado y nosotros vamos a estar haciendo denuncias sobre el contratismo, por ejemplo, de una gran cantidad de grupos de abogados que se han venido contratando a manos anchas, con toda la plata de unos costos supremamente altos para Empresas Públicas de Medellín. Me parecería más que estuvieran montando un bufete de abogados que una empresa de servicios públicos. Y sobre todo un incumplimiento enorme del gobierno corporativo, de las metas económicas de EPM. EPM ha reducido de una forma muy grande sus utilidades y va a seguir decayendo, lo cual significa que va a haber menos transferencias para el municipio de Medellín el otro año, sin lugar a dudas. Y hemos venido llamando a la sociedad civil para que se organice de una forma mucho más concreta frente a Empresas Públicas de Medellín, a que se haga una abeduría mucho más clara de los contratos, del presupuesto de Empresas Públicas de Medellín en particular y de la Alcaldía de Medellín en general. Porque entendemos que aquí hay unos oscuros intereses que han venido tomándose el presupuesto de Medellín con una cantidad de contratistas que no tienen idoneidad, que nunca han contratado con el municipio de Medellín, que les están entregando a dedo por contratación directa una gran cantidad de contratos de altísimos montos, lo cual demuestra que finalmente son una cantidad de personas que no tienen la capacidad para cumplirle a la ciudad y quién sabe qué están representando. Hemos venido llamando a la sociedad civil para que se organice embedurías de todo tipo, embedurías técnicas, embedurías ciudadanas, porque tenemos que cuidar el presupuesto de los habitantes de Medellín. Eso nos parece un tema muy importante. Como lo dije en el Consejo, seguiremos haciendo control político muy serio. Necesitamos muchos ojos, que los medios de comunicación, que las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, los opinadores estén muy atentos a lo que está pasando en Medellín con los recursos públicos y específicamente en EPM con el manejo que se está dando. De mi parte, yo puedo decir con toda tranquilidad que creo que el gerente de Empresas Públicas de Medellín es una persona que no tiene ni las competencias personales ni técnicas para liderar esa empresa del tamaño y de la importancia de Empresas Públicas de Medellín, por un lado. Y yo creo que hay que empezar a hablar con toda franqueza, abierta y públicamente, de que el gerente de las Empresas Públicas de Medellín tiene que renunciar, que de un paso al costado, que permita que una persona que sea elegida por méritos técnicos, con un concurso que sea amplio, democrático, que sea técnico, ese sea un compromiso de la ciudad y que no tengamos esta gerencia nefasta en decisiones corporativas, como lo dijimos, financieras, como se ha visto, y del ambiente laboral de EPM le está haciendo daño supremo al talento humano de EPM y creo que es un momento de empezar a exigir la renuncia de un gerente que ha demostrado a todas luces su incapacidad para liderar la empresa más importante de Antioquia. Señor concejal de Medellín, exsenador por el Partido del Centro Democrático y excandidato a la Alcaldía de Medellín, muchísimas gracias por hablarnos sobre este tema que concierne no solamente a Medellín, ni solamente a Antioquia, sino que concierne al país entero por la importancia que tienen las Empresas Públicas de Medellín. Muchísimas gracias por estar con nosotros, senador Alfredo Ramos Maya. Pues doctor Fernando, siempre un saludo a usted, un abrazo muy grande y a toda su audiencia. Un gusto. Felicidades. Alfredo Ramos Maya, están oyendo. Objetivo ahora cambiar el gerente, pues es que es apenas elemental, y tener una junta directiva que sea una junta directiva capaz de manejar la segunda empresa más importante del país y que conozca a fondo la situación de las Empresas Públicas de Medellín y que sean especialistas en alta gerencia, en conducción de los grandes negocios públicos. Gracias.